Familia, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Rencontro Slow Blues, estamos aquí en el tercer día de evento veraniego y bueno, hoy traemos algo que va a ser feria pura, porque no hay otra forma de decirlo Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, alguna vez he comentado acerca de este juego, de hecho hace, ¿cuánto? Un mes o dos hicimos una miniatura, pero bueno, hoy vamos a tener aquí una partida, vais a ver un poco cómo funciona esto porque hombre, es el típico juego que a lo mejor te hablan un poquito de él y tampoco, no sé a ver, realmente el juego tampoco es gran cosa, pero es curioso y sobre todo es un juego que para un evento veraniego como este es espectacular, o sea, encaja 100% con la temática del evento y seguro que por lo menos pues para echarnos una risa no servirá, no va a ser una obra maestra, lógicamente no, pero bueno, vamos a echar aquí un ratito, nos vamos a entretener y me imagino que sobre todo la gente que sea seguidora de la saga Dead or Alive, no es mi caso, ¿vale? tengo que decir que no es mi caso, aparte, o sea, sabéis que los juegos de lucha tampoco es un género que me llame mucho pero es que en concreto la saga Dead or Alive, pues no conozco demasiado, ¿no? pero todos los personajes que aparecen aquí están sacados de la saga Dead or Alive así que bueno, si os gusta esto, pues seguro que también reconocéis alguna cara y nada, estamos aquí un poquito viendo la demo en fin, bueno, esto pues va a ser en la... esto es fanservice total, obviamente pero luego como juego así de vacaciones y de verano y tal, vais a ver que está curioso así que... aquí lo que no sé es si tengo yo el progreso, creo que no porque esta es la Xbox que pillé hace un año, porque la mía sabéis que ya no cogía discos una lástima, tendría que hacer algún día transferencia de partidas de la Xbox que tenía yo a esta de aquí, a la nueva, porque tenía bastantes cosillas por este juego me da igual, pero hay otros que sí que me gustaría tenerlos a ver, opciones que tenemos por aquí vale, esto vamos a bajar un poquito la música que no nos dé problemas sí, porque aquí además tiene todo copyright vamos a subir todo esto arriba perfecto controle, bueno, esto ya no tocamos nada así que empezáis una nueva partida os iré explicando un poquito cómo va esto, bueno, tampoco tiene mucha historia me estoy riendo porque empezamos en un crucero, genios es que esto es verano, esto es verano 100% no, está curioso, o sea, yo creo que a quien no lo conozca yo creo que os va a sorprender un poco la mezcla tan tremenda de cosas que hay porque básicamente se supone que el juego principal es el voleibol pero luego hay mucho más este es Jack, que es el dueño de la isla en la que digamos que van las chicas invitadas a pasar unas vacaciones esto pues es un showman este tío es un showman intenta impresionar a todo el mundo ahí está, ya estáis viendo por ejemplo la ruleta del casino cuidado, genios ahí está Jack pero bueno, Feria Ante Genio es increíble ahí está Jack Island aquí es donde se desarrolla el juego entero, ¿vale? ahora os explico un poquito realmente tampoco tiene mucha cosa o sea que bueno, genios, pues esto vamos a ver lo que os parece ahí Jack Kingdom Tropical Resort bueno, genios, pues vamos allá esto lo estoy jugando desde la Xbox original estamos capturando esto desde la consola original este es uno de los mejores mandos de la historia el mando pequeño de Xbox el mando grande era un puñetero desastre pero cuando hicieron la revisión del mando pequeño yo creo que acertaron 100% es espectacular este mando la comodidad, el tacto todo bueno, lo primero de todo hay que elegir personaje como digo, estos son personajes de Dead or Alive yo como me da igual pues me voy a fijar en varios factores primero el idioma el idioma es importante y segundo un poco pues lo que pasa es que aquí la edad toda son bastante más jóvenes que yo entonces me voy a fijar en la altura como yo soy más o menos alto pues entonces Kasumi en principio no Alemania 1,60 Francia 1,70 Francia no puede ser China 1,63 tampoco nos entenderíamos Inglaterra 1,77 que quizás un pelín más alta de la cuenta veis aquí que nos pone por cierto importante aficiones, gustos y color favorito esto luego es importante en las características de cada jugadora de cada personaje porque Mike y dos americanas porque se pueden hacer regalos las chicas pueden hacer regalos o sea tú le puedes hacer un regalo a cualquier compañera para mejorar la afinidad que tienes con esa compañera y por ejemplo cuando juegas al voleibol con ella de pareja jugáis mejor es decir influye en el nivel de juego de la pareja del equipo la afinidad que tengas con tu compañera lógico porque es dos contra dos entonces Lisa 1,75 Tina 1,74 mira aficiones bicicleta de videojuegos ahí está ahí ya estamos gustos marisco color favorito azul zafiro vamos a elegir a Tina aquí estamos dentro del avión aquí nos hacen ahora el recibimiento vale y el juego lo que tiene por ejemplo con el botón y cambias plano de cámara en fin bueno tienes como diferentes cámaras ingenios que podemos decir la verdad que en cierto modo es un poco lamentable pero es divertido lo que es la combinación de juegos esto lo veremos pero bueno en fin esto los boxeadores profesionales es los que ven esto claro bueno entonces iremos explicando es decir en la isla hay dos tiendas complementos que venden gafas de sol gorros de playa todo ese tipo de accesorios lo sería la ropa y luego la tienda de deportes que ahí es donde traen bañadores y todo esto hay un montón de bikinis distintos por ejemplo entonces una de las cosas que la gente suele hacer aquí pues es coleccionar todos los bikinis posibles para luego cambiarle el bikini y tal vale es un poco la idea veis que pone jornada 1 son dos semanas de vacaciones estamos dos semanas en la isla de Zack entonces en esas dos semanas ¿cuál es el objetivo del juego? que alguien podría preguntárselo conseguir dinero hacer puntos disfrutar de la isla no es un juego que tenga vivir o morir no es cuestión de que te vayan a matar no o sea tú estás aquí dos semanas lo haces lo mejor posible y luego además puedes continuar con lo que hayas conseguido en otra segunda partida y en una tercera y en una cuarta y así sucesivamente vale bueno vamos a ver entonces la tienda de accesorios para que veáis un poquito cómo va esto bueno ¿qué podríamos comprar aquí? genios tenemos 10.000 ahora cuando vayamos jugando partidos y tal iremos consiguiendo bastantes créditos balón verde eso me gusta cada día reponen ahí nos lo ha dicho de hecho cada día meten artículos nuevos aquí cremita para el sol claro sunblock bloqueo solar genios aquí un sombrerito pues no sé unas flores por aquí pargatas más feas 25.000 cucas menuda estafa genios pargatas más feas bueno podemos comprar algo y luego intentamos regalarlo si queréis por ejemplo vamos a comprar esto y lo envolvemos si lo quiero para mí no lo envuelvo pero si es para otra chica pues bueno ¿qué coño? me lo quedo para mí nada nada vale entonces aquí los artículos con X efectivamente entonces como accesorio podemos equipar esto aunque el color favorito de nuestro personaje hemos visto que era el azul zafiro entonces esto no encaja mucho pero bueno si tuviéramos regalos envueltos que compramos algo y lo envolvemos lo tendríamos aquí y luego esto por las noches se le puede regalar a las chicas ¿vale? como digo por ejemplo por las noches puedes regalarlo a las chicas vale aquí tenemos la tienda de deportes aquí hay trajes de baño como veis ahí trajes de baño bikinis y tal mira por ejemplo este sería bueno para nuestro personaje porque es de color azul vale pues aquí hay distintos tipos de bikini claro este vale 370.000 ¿por qué? porque muestra más lamentable genios lamentable completamente esto es así como de sí como de conejita en fin bueno hay cosas aquí pues ya lo estáis viendo trajes de baño de todo tipo este podría estar bien este no es caro no es de los caros bueno nosotros seguimos esto está cerrado vale piscina vamos a ir aquí ya que aquí hay uno de los minijuegos que quiero mostraros aquí por ejemplo puedes darle a descansar y si le das a descansar ¿veis que tiene el sombrerito equipado? si le das a descansar pues lo mismo tienes diferentes planos de cámara pues ahí la gente pues para deleitarse un poco ¿no? vale entonces primer minijuego que está aquí en la piscina sería jugar a los saltos jugar a los saltos vale voy a tirar así no sé la calibración que tal estará vamos a probar así directamente vale ahí está flojito esto si das una pulsación débil solamente vas una casilla si das fuerte das dos vale una otra y dentro vale o sea es cuestión de ir alternando débil fuerte fuerte débil aquí un toquecito suave aquí fuerte suave y fuerte vale es cuestión de hacer tiempo y tal entonces te van dando como veis ahí te van dando créditos que luego ya veremos cómo te puedes gastar ahora ya estamos por la tarde porque como hemos gastado la mañana en la piscina luego claro hay actividades que cunden mucho más que otras pero bueno mira aquí tenemos en la playa ya un desafío cuando en una playa hay dos personajes significa que se puede jugar partido vamos a jugar ya partido porque al final este es un juego de voleibol principalmente entonces vamos allá a ver qué os parece el voleibol es bastante básico hay pues simplemente movimientos pues por ejemplo pues tienes pase botón para colocarla de acuerdo para colocarla por ejemplo cuando haces el servicio tienes diferentes tipos de saque por ejemplo podemos hacer un saque así pues bastante cutrón que sería este como para asegurar vale pero ese vale la colocamos ahora nosotros somos la chica del sombrero la colocamos buen mate 1-0 es a 7 puntos ahí está la compañera que está contenta vale luego por ejemplo pues tendríamos un saque más normal que no es pegándole con el con el puño por debajo sino que lo haríamos con un palmeo vale ahí nos han dado mil puntitos de hecho porque es un saque mejor buen punto ese 2-0 ahí vemos la repetición la hemos colocado y buen mate de la compañera vale y bueno pues esto hacemos el servicio vamos colocando cuando nos toca machacar que todavía no nos toca a nosotros hacer ningún mate tienes que medir muy bien que veremos a ver si yo ahora tengo el timing pillado bueno no hace tantos meses cuando hicimos la miniatura ya lo había estado jugando un poquito y tal de segundas porque para refrescar un poco y lo más importante es el timing en el salto tienes que hacer un botón o sea tienes que hacer una vez al botón en el salto y otra más en el aire en el punto justo para machacar aparte de la dirección vale aquí también puedes cambiar la posición como veis ahí lo explico un poquito pero vamos que es muy básico me la podría haber pasado la compañera está aquí chupando balón que da gusto solo quiere machacar ella y también por cierto hay bloqueo sabéis que son tres toques del voleibol antes de que caiga la bola estas son un poquillo reguleras hay intentado un saque más fuerte me la he jugado les toca a ellas estas no defienden nada no intentan ningún bloqueo desastre total ahora intentaremos algún bloqueo cuando ahora me la coloca a mí o en mate uy ahí no le creo pegar muy fuerte buena asistencia 6-1 estamos a un punto de ganar sí 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 hemos empezado bien vale colocamos no lo hemos pegado fuerte ay el bloqueo me he ido mal pero es es todo o sea en este juego es todo timing o sea es lo más importante toma mate ahí está buen punto buen puntito y ahora nos dan aquí créditos nos han dado bastante pasta porque hemos ganado 7-1 cuanto mayor es la diferencia más dinero te dan y ahora estamos por la noche vale entonces el día se divide como veis en tres partes mañana tarde noche lo explico un poquito porque esto sé que va a haber algún curioso que le va a apetecer jugarlo o incluso pillárselo o descargarlo lo que sea entonces por la noche nos vamos al hotel veis que por cierto el juego se basa todo en menús esto habría molado más esta versión de xbox habría molado más por ejemplo si hubieras podido moverte por la isla rollo mundo abierto porque en realidad las zonas de la isla las eliges a través del menú pero bueno ya está es un juego que tiene 20 años tampoco se puede pedir más y aquí viene lo interesante genio mira aquí podemos ver colección podemos ver artículos y podemos irnos al casino que esta es la otra gran parte del juego a nivel de echarte unas risas y de divertirte porque el casino tiene varios juegos tenemos ruletita ahora haremos por supuesto una ruleta blackjack a 21 poker que es un poker no me acordaremos como era el poker pero no era texas holdem era este era otra era la variante de estas de casino vale máquina traga perras y esto que es para elegir que cantidad no juego mira como he venido con pasta nos vamos a jugar mil fichas en cada apuesta que hagamos vale entonces por ejemplo vamos a la ruleta vamos a la ruletita entonces aquí hay un tiempo de apuesta pues mira pues voy a votar no sé vamos a ponerle unas fichitas al 23 y unas al 25 dos números que nos gustan y por ejemplo también apostamos a rojo vale esto aquí cada una se va a jugar veis que tenemos ahí más compañeras de Dora Life están poniendo fichas que da gusto o sea yo he puesto muy poquito ahí estoy viendo millones encima de la mesa vale ahí vemos ya la ruleta que está preparándose tablones de formación y ya nos admite más apuestas límite de tiempo a ver 23 25 el 3 bueno por lo menos hemos ido al rojo habíamos hecho una apuesta en rojo recuperamos algo aunque hemos palmado 23.000 fichas vale genios bueno voy a jugar aquí unas fichitas otra vez a la doble en cada o por ejemplo 12.000 fichitas y otras 11.000 ahí 23 y 25 tenemos presupuesto pues mira vamos a poner ahí unas fichas pasa que ha habido ahí una cerda que me ha puesto fichas encima entonces si sale el 25 mira 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 que cerda y en el 23 también claro que entonces esto es un desastre esto aquí tienes que venir aquí con 7.000.000 coins si no vienes aquí con 7.000.000 coins caga y fíjate ahí bueno bueno esto es una esto es una vergüenza genios aquí vamos estas no se cortan un pelo 23 25 36 joder el último vale ahí habían puesto fichas en 4 sabéis sabéis que en la ruleta también puedes poner fichas en puntos medios por ejemplo yo puedo poner aquí venga las últimas puedo poner ahí puedo meter ahí unas fichas entonces voy al 22 23 25 y 26 pero claro me llevo una cuarta parte si salen aquí te copian apuestas y tal en fin bueno es una vergüenza siguen metiéndole ahí es que algunas están forradísimas aquí en el juego luego es lo que os digo luego tú puedes terminar las dos semanas de vacaciones con este personaje que estamos ahora y luego te echas otra partida y mantienes la pasta y las cositas que has hecho entonces es como que el juego continúa más realmente aunque sean dos semanas pero bueno 22 23 25 26 33 bueno ya no jugamos más a esto que nos vamos a quedar más pelados que un chino vamos por ejemplo vamos a ver vamos a ver el póker a ver el póker cómo era exactamente si era de la variante esta era una variante esta es de recreativa vale apostamos vale ahí nos pondrían los premios que nos darían claro exacto si es de estos que te dan una mano te quedas con lo que quieres y ya en la segunda ronda es todo vale nos dan cartas ahora mira tenemos pareja de Cus veis que pone Holt pues estas dos me las quedo porque es pareja de damas ¿de acuerdo? en fin las fotitos que podemos decir ¿no? en fin y descarto el resto por ejemplo me la podría jugar digo pues mira pues me puedo quedar yo que sé otras dos pero bueno no tiene sentido ¿no? soltamos entonces por una pareja si os fijáis en la parte de arriba por una pareja no me dan nada de premio no me dan nada por una pareja pero por ejemplo si me saliera otra Q entonces ya tendríamos trío que nos dan tres mil habiendo apostado mil ¿no? pues nada con una pareja no nos llevamos nada otra vez uy mira tenemos comodín y doble seis cuidado que tenemos ya un trío garantizado pero pedimos otras dos vale tenemos un trío y aquí viene lo interesante yo puedo recoger las tres mil o puedo ir a duplicar a doble o nada hostia que putada entonces saca una carta a la máquina y una carta a nosotros la carta mejor gana aquí está complicado porque ha sacado el rey entonces solo me vale el as o el comodín no además no había ninguno joder la máquina menudo atraco y esto es el juego del comodín que si sacas comodín es como un reintegro que te dan uy doble as no que es esto doble pareja bueno doble pareja si si subo la apuesta claro que la subo un cuatro hemos ganado porque esto se mejora seguro pero puedo volver a hacer doble o nada otra vez hostia un as hemos muerto joder que chufa de la máquina pareja de reyes descarto trío de reyes subo la apuesta un tres esto lo ganamos ahí está subo otra vez un ocho es ganable que bonito y ahora me planto entonces habíamos ganado tres mil por el trío pero hemos ganado dos veces seguidas doble o nada me retiro ahora y nos llevamos doce mil con lo cual ya llevamos más moneditas más fichas que cuando hemos empezado aquí en el poker que hemos empezado con cuánto con cuarenta y ocho ¿no? vale pareja de cincos nada de nada uff seis, siete me la voy a jugar a una escalera serían cuatro mil si, si seis, siete ocho, nueve descartamos este nos hace falta un cinco o un diez ay, que lástima digo, ahora que estamos aquí grabando seguro que tenemos suerte uy, comodín trío garantizado imagínate otra jota uy, póker póker subo, subo uy, genio, es un cuatro y nos quedamos sin nada obviamente obviamente o sea, me saca la máquina un cuatro elijo yo una carta y saco un puto dos ¿en serio hemos sacado un puto dos, genios? esto es una auténtica estafa esto es una esto es un auténtico atraco lo que acabamos de ver aquí no, bueno, bueno esto acaba de ser vergonzoso encima no me dan ni el reintegro del poker somos unos desgraciados genios ¿qué es esto? venga, vamos a por otra hostia, hemos sacado un poker y no hemos rascado nada claro el dinero base si yo me retiro ahí y no pido duplicar o nada me quedo con 10.000 pero joder duplicas y te puedes llevar 20.000 mierda en fin y aquí se pasa uno la vida en Dead or Alive Extreme Beach Volleyball ahí está dos, tres, seis nada esto lo descartamos pedimos una mano completa y solamente hay una parejita ahora estamos igual que cuando hemos entrado en el poker con 48.000 pero hemos tenido nuestra gran oportunidad la hemos perdido pareja de doces nada nada de nada qué desastre pareja de siete es que no es nada es que como en la primera mano no te venga ninguna cosilla aquí podríamos ir a por color aunque es extremadamente difícil color sería todas del mismo palo uy nos ha faltado uno qué lástima joder vaya cartas de mierda genios vale esto es bueno uff uff aquí y a ver tenemos claro por ejemplo podríamos quedarnos con la doble Q hostia es que tenemos 10 J, Q y A con un rey por ejemplo entonces habría que soltar una no vamos a soltar estas tres si te la quieres jugar a escalera de color te quedas con los tréboles y te haría falta un 10 y un rey de tréboles pero bueno vamos a hacer esto a ver si hay suerte y un trío no seguimos esto es el juego genios este es el juego este es una de las actividades uy que bien un joker ahí tenemos comodín si subimos la apuesta sí empate ganamos por tanto 2000 sigo duplicando fíjate como ahora que las apuestas son mierda fíjate como ahora que bien te viene todo claro ahora cartas del peo es lamentable esto está preparadísimo otra más vamos a por 16K ahí está otra más uy que difícil esto no teníamos 16K para ponernos con 57 pero ayuda por 32 ni siquiera los reintegros están trucadísimos genios 5, 6, 7 me la juego a un 8 ah no coño si me lo he hecho al revés bueno tampoco nos había tocado nada nada de nada bueno última mano la siguiente vale simplemente tenemos aquí comodín si es que no se ha sacado un as directamente trucadísimo venga digo última mano y lo dejamos ahí mira aquí me la voy a jugar me va a quedar todo esto a ver si me toca un rey no pareja descartamos esto no joder genios 2, 5, 7, 8, 9 suelto esto y me la juego a un 6 complicado eh además estadísticamente es muy difícil eso vale tenemos pareja de 8 nada pareja de 4 nada tampoco digo la última cuando saquemos algún premio pareja de Qs bueno tenemos color directamente nos ha tocado mano color eh no pido no pido nada no pido nada no pido nada 5000 eh a ver si recuperamos aquí nuestra oportunidad uy un 4 que bonito si otra más otra más otro 4 que bonito si nos llevamos esto estaríamos ahora mismo ganando 3000 pero voy a por otra ya a por la banca genios hostia un puto es esto está trucadísimo eh bueno nos vamos de aquí pues ya está genios entonces ahora nos vamos ya a la habitación y a la cama y ya a descansar hasta el día siguiente vale jornada 2 mañana lo mismo poolside mira podemos ir a la playa privada que aquí hay otro duelo venga jugamos con ellas luego se puede cambiar de compañera y tal pero insisto en el tema de la afinidad que es muy importante vale hemos ganado 7-1 el primer partido que está muy bien buen sombrerito tenemos podríamos comprarnos un error nos nos podríamos comprar el bañador azul que lo hemos dicho antes en vez de este de United States vaya hombre me he querido apurar mucho mal timing es que no se puede apurar mucho buen pase buen mate no hay que apurar tanto colocamos colocamos ahí nos ha venido descuadrado a tiempo recibimos colocamos luego también se puede hacer una cinta buen bloqueo casi casi bloqueo bueno punto hay un poco mierda así nos ha dado un bloqueo que es de mis especialidades en este juego la colocamos ahí nos ha pillado abajo completamente tenemos que estar más cerca de la red para bloquear no hay hemos medido muy mal genios lo único malo que tiene este juego que ya lo estoy viendo también en algunos momentos la cámara engaña bastante uff un salta de bloqueo 2-5 hay que concentrarse cuidado que estas están jugando bien venga 3-5 bien colocado buen mate venga vamos vamos todavía podemos remontar uff menos mal que me he quedado en la retaguardia yo porque íbamos a ir las dos al bloqueo y nos hubiéramos comido la cinta venga 4-5 colocamos buenísima empate a 5 vamos remontando equipo que bonito 6-5 la compañera lo está haciendo bien se nota que está a gusto con nosotros perfecto 7-5 bien bueno ya veis que tampoco es muy complicado y aquí lo importante es que ganamos bastantes moneditas para luego gastarnos la pasta en el casino que es ni más ni menos que para eso y también para gastárnosla en esto vamos a comprarle el bikini azul bueno aunque ahora hay nuevos ahora hay nuevos ahora hay nuevos ahora hay nuevos medio millón 2.25 claro máximo nos gastaríamos 50.000 aquí está este 25 merope merope venga si compramos este si este pero para regalarlo porque yo este nosotros tendremos cuando haya uno azul lo compramos para nosotros aquí por ejemplo pues accesorios vamos a comprar cositas aquí también que podemos comprar mira una mariposa y azul para el pelo esto es para las uñas no púrpura ¿le gustará púrpura para las uñas? no lo compramos esto es para mí y una gorrita bueno por cambiar un poco el aspecto ¿no? ya está entonces ahora vemos aquí nuestros ítems llevamos la gorra en vez del sombrero que nos da un toque más cool aplicamos lo de las uñas azul y estos son regalitos vale muy bien entonces ahora decimos venga vamos por ejemplo a la piscina a descansar para ver el nuevo look ahora por ejemplo pues ahí ya con la gorra las uñas azules se notan también se ven un poco pero porque están lejos pero pero sí aquí podemos utilizar la cámara como decíamos ¿vale? aquí por ejemplo van a planos de cámara ¿eh? fin ingenio ¿qué podemos decir? ¿veis? pero sí, sí tiene las uñas ahí pintadas ¿jugar a los altos? no no jugamos a los altos ya lo habéis visto antes de los altos como va estamos por la tarde vamos a Nicky Beach vamos a darle un regalo a Elena le gustará entonces aquí pues te encuentras con Elena le dices es un regalo es un regalo para ti ahí el regalo que va volando así ingenios esto es el juego yo creo que lo que más os ha gustado ha sido el póker no quiero volver todavía bueno vamos al hotel que ganas de meterme en la ducha dice que nos ha faltado por ver nos han faltado cositas por ver en el casino vamos a echar un vistazo más que nada para que veáis todo lo que hay sí vamos a hacer blackjack esto es a 21 vale apostamos aquí nos dan dos cartas 16 me voy a plantar hemos ganado hemos ganado hemos ganado ganamos moneditas venga otra mano 3000 me voy a jugar venga pedimos carta pedimos otra que bonito me planto en 20 vámonos ahí 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 venga 5000 me juego ahora uff esta es difícil empate vale bueno repartimos pido carta como me marcho ahora mismo de la mesa me levanto indignado de la mesa o sea que hemos hecho blackjack y la máquina también hace blackjack me marcho de aquí indignado completamente genios bueno y luego tenemos también esto tampoco tiene mucha historia las máquinas traga perras estas esto aquí pues eliges una por ejemplo kasumi chan vale y aquí pues metes también y giras esto es difícil que te toque esto es una estafa o sea esto esto es una estafa a nivel estadístico es una estafa bueno como todos estos juegos de azar todo esto es una estafa ahí nos dan algo ¿no? ahí no nos dan nada por eso pues me voy también vaya traco vosotros lo que queréis es póker vamos un poquito al póker genial venga vamos un poquito al póker sí repartimos no tenemos absolutamente nada cinco nuevas tampoco nada doble o sea pareja de ochos doble pareja venga sí un dos esto está ganado perfecto un cinco bien otra más un cuatro ¡qué bonito! ya está me planto 16.000 que no está mal ¿eh? no está mal bueno esto no es nada esto no es nada uy mucho ah pensaba que era nada que son todas de color negro son picas y tréboles pero hay tres y dos si hubiese habido cuatro y una pues nos quedamos nada esto es un desastre esto es muy malo suelto las cinco más que nada por si nos toca comodín si te toca el joker mira por ejemplo ahí tenemos un joker sí soltamos estas cuatro bueno por lo menos tenemos mil sí bueno hemos ganado la apuesta sí subo otra vez bueno hemos perdido todo mira ahora saco el joker perfecto bueno mil moneditas vale tenemos ahí tenemos ahí un trío ya de partida ojo uff sí sí subimos subimos la apuesta es nuestra oportunidad hostia una dama cuando te sacan la Q te destruyen el cerebro ya porque ya dice solamente es un rey un as un joker lo que me da las moneditas nada es una pareja la pareja normal no te da nada nada pareja de nueves nada de nada malísimas cartas ¿esto qué? vale aquí hay cuatro ah pero era la segunda mano claro vale pareja de seis es nada me lo voy a jugar a un ocho géneros ¿por qué no? ah qué lástima complicado muy complicado pareja de ochos y nada de nada como palmamos pasta aquí también me la juego a sí a un ocho o una K ocho o K no pero no me des un dos nada de nada pareja de K nada pero da igual o sea da igual que sea pareja de K o de pareja de doces la cuestión es que sea pareja o trío o mira aquí me la juego a un seis pareja de J nada de nada tampoco nada no hay nada es que digo es que digo que claro por eso que como como DIN al menos te da la oportunidad de jugar pareja de ochos tampoco nada madre mía géneros eso es porque le hemos chulismangado 17.000 monedas a la banca y esta es la venganza esta es la venganza de la máquina bueno pues nada esto nos vamos de aquí ahora mismo nos vamos de aquí necesito jugar para el voleibol vale así que bueno estas son las actividades del casino ya las hemos visto todas ir a la cama y ahora que ya estaremos en el tercer día pues ahora yo creo que haremos ya algún partidillo de voleibol y ya por ahí por ahí hostia ha tirado el regalo a la basura perra mala ha tirado el bañador de regalo que no sé cuánto nos ha costado 50.000 lo ha tirado a la basura no ha sido ninguna de estas dos ¿no? aquí también se puede jugar a voleibol por cierto en la jungla vamos allá esta no es a la que le hemos regalado ¿no? no creo que no creo que no tampoco me he fijado muy bien vamos allá ah ese saque es más complicado ese es el saque con salto colocamos uff me ha hecho la cinta buena colocación mierda se te olvida muy fácil porque tienes que darle dos veces una y ahí como te cae a la bola tal cual pues dices esto le pego yo y no puedes uff que buena cinta buena colocación uff que bien han defendido colocamos bien buena jugada bien jugado eso bien jugado venga nos hacía falta que estábamos perdiendo 0-2 buen bloqueo aunque no ha sido completo pero ahí sí uff no ahí salta pronto estamos defendiendo bien ahora mierda es eso pero es porque me falta dar el segundo golpe ahí cuando te viene la bola así cayendo despista un poco pero bueno por lo demás la verdad que el juego es bastante sencillo no tiene mucha una buena colocación venga 3-3 esta de aquí de la izquierda la que ha hecho ahí el mate del bañador rosa esa es la que está en la portada del juego la carátula del juego es con con ella bien defendido y además además de ser una salvada ha sido una colocación para el punto siempre es bueno quedarse alguien detrás porque si no bueno 5-3 ahora las cosas van mejor que buena de cinta ahí punto de partido y se acabó perfecto 7-3 nos darán bastantes moneditas ahí está nos ponemos con 94.000 vas a isla vas a isla ahí podemos comprar vamos a ir primero a la tienda ahora si podríamos comprar a ver si hay algo azul que no sea muy caro obviamente esto es lo que han tirado la basura ese ha sido el que han tirado la basura compramos este por cambiar de todas maneras ahí está para que se vea el cambio llevamos esto quitamos esto jugamos sin gorra representadora vale y vamos a venir aquí que esto es nuevo sitio para jugar vale estas son las dos rivales vale y ahí está veis el cambio de esa es la gracia del juego en realidad también un poco la de ir cambiando la ropa un poco y tal que bonito este sitio buen mate vámonos que bonito se ve esto genios esto es lo que comentaba esto es verano 100% este juego es verano 100% pero tal cual es que fijaos en esto o sea fijaos en esto ojalá estuviéramos ahí nosotros ahora jugando no me digáis es que no uff que buen bloqueo de la compañera buenísimo bloqueo que buena madre mía vamos a hacer ese saque que haya un poquito más de juego uff buena buena 5-0 colocamos y punto puede ser un 7-0 uy que bloqueo hemos hecho ese ha sido nuestro fíjate eres malísima la ha dicho una a la otra fíjate 240.000 monedas que maravilla genios que maravilla aquí ya claro aquí ya nos podríamos comprar algo top ahora ya si y ya con esto con esta pasta pues hombre pasa que ahora no hay mucha oferta bueno se puede ahorrar también no también está aquí la estación de radio y la piscina para dejar pasar un poquito el tiempo descansamos ahí y lo mismo deante genios la cámara pues se acerca ahí sospechosamente y esto también o sea esto mira ahora tiene ahí las uñas de púrpura se le ven mejor fíjate pues esto this is the thrillery ahí está esto es un poco el o sea a mí el juego me mola por todo el rollo lo que habéis visto pues que son los minijuegos y tal tampoco es que haya muchísimos pero bueno es entretenido vale también hay que tener en cuenta los años que tiene el juego pero también me imagino que esto aquí hay gente que viene solamente al temita a boxear porque ya nos conocemos la película si no nos sacarían este juego esto es porque saben que va a funcionar entre los fanáticos de The Dora Life claro así que bueno pues genios nada un juego como mínimo curioso yo creo que yo creo que sí y ahora me voy a echar yo aquí unos pokers bueno espérate no vamos a poner las fichas en 10.000 vamos a hacer aquí un poker final un poker gordo un poker gordito menudo inicio nada de nada vale tenemos doble pareja sí 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 vamos a desplumar a la banca genios hostia que mierda uy un as duplico duplico qué bonito duplico una vez más por 160.000 uy un dos qué maravilla ya me planto ya me planto hostia le acabamos de sacar la pasta a la banca qué bonito genios 3.80 con esto ya te puedes comprar casi de lo más caro que hay ahora mismo en la tienda así que bueno ya está pues nada espero que os haya gustado por lo menos hemos echado aquí unas buenas risas han pasado muchas cosas en el casino inesperadas también así que bueno la cuestión es pasar un buen rato es lo importante genios espero que os haya gustado vale un abrazo cuidaos hasta luego hasta luego chau chau